Muy buenas amigos, mi nombre es Hidalberto y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de hoy vamos a hacer el análisis técnico y fundamental de mi acción preferida de ciberseguridad, la cual es Palo Alto Network. A pesar de que esta no la tengo en mi portafolio, siempre la tengo en mi lista de seguimiento. Para hacer este análisis, es fundamental, vamos a estar utilizando Smart Investor Tool, la herramienta que vemos en pantalla, que vamos a estar lanzando para todos los suscriptores en las próximas semanas. Les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Aquí en el canal manejamos un portafolio de alrededor de 55.000 dólares de acciones y opciones, y siempre estamos haciendo este tipo de análisis para identificar las mejores oportunidades en el mercado. Sin más, vamos a empezar. Vamos a acceder a la herramienta. El ticket símbolo de esta compañía es PANW. Ese es su ticket símbolo. Vamos a empezar viendo que la compañía estuvo durante muchos años, vemos desde el 2015 hasta el 2020, prácticamente plana, pero en los últimos dos años ha tenido un crecimiento exponencial. También vemos que actualmente cotizan la acción alrededor de 500 dólares, teniendo una subida de alrededor del 2% en el día de hoy. Vemos que es una compañía con un market cap mediano, más de 50 billones de dólares, y vemos que está en el rango medio de las 52 semanas, tuvo un mínimo de 358 dólares y máximo de 640. Vemos que es una compañía un poco más volátil que la medida del mercado. Tiene un VERA de 1.29. Y también muy importante, vemos que tiene un PEER ratio negativo. Esto es porque es una compañía que todavía no genera ganancias. Vemos que genera 3.99 dólares por acción de pérdida. Y vemos que tiene una liquidez bastante interesante. Se negocian como promedio 1.6 millones de acciones. Vemos también que ha caído mucho menos que el mercado en el último año. El mercado ya ha caído más de un 20%, sin embargo esta acción solamente ha caído un 7.42%. Y vemos que en el último año ha crecido más de un 35% los precios de la acción. Vamos a pasar a ver el income statement ahora. Vemos que los revenues se han incrementado de manera exponencial más de 16 veces en estos 10 últimos años. Pasando de 255 millones de ingresos a 4.2 billones. Lo cual es un crecimiento muy importante. Como veíamos al principio es una compañía que todavía no genera ganancias. Vemos que en el último año generó casi 500 millones de dólares en pérdidas. Y vemos que estas pérdidas se han ido incrementando en los dos últimos años. En el 2019 tuvo pérdidas por 81 millones. En el 2020 267 millones. Y actualmente las pérdidas son de alrededor de 500 millones. Esto es porque la compañía está invirtiendo de forma muy agresiva en su crecimiento. Por lo tanto los márgenes no nos sirven ya que son márgenes negativos. Vemos que tuvo márgenes de menos 11% en el último año. Los earning pre-share también todavía pierde 5.18 dólares por acción en su último reporte desde el 2021. Otro aspecto negativo es la cantidad de acciones circulantes. Vemos que en el 2013 habían 68 millones de acciones circulantes. Y actualmente hay más de 96 millones. Por lo tanto esto es un incremento bastante significativo de la cantidad de acciones circulantes. Por lo tanto se están diluyendo el valor de las acciones que tenemos actualmente. Por último vemos que el pre-cash flow ha aumentado de forma considerable más de 22 veces. En el 2012 teníamos solamente 62 millones de free cash flow. Y actualmente ya tenemos 1.3 billones lo cual es muy positivo. Vamos a continuar analizando los principales ratios y crecimiento de la compañía. En primer lugar vemos que el consenso de los especialistas es buy en la recomendación de compra de esta compañía. Vemos que el pre-ratio como les comentaba todavía es negativo. Menos 126 esto es porque la compañía todavía genera pérdidas en vez de ganancias. El current ratio que es un ratio de liquidez nos dice cuánto es los activos comparados con los pasivos a corto plazo. Siempre queremos un valor entre 1 y 3. Y vemos que en este caso es de 0.74. Por lo tanto la compañía no tiene suficientes activos como para pagar los pasivos que tiene a corto plazo. Y el depth ratio que es un ratio de apalancamiento. Siempre queremos un valor por debajo de 0.6 pero entre 0.6 y 1 tampoco es totalmente negativo. Y vemos que en este caso es 0.97. Lo que nos dice que esta compañía está utilizando relativamente bastante apalancamiento. En cuanto al crecimiento de la compañía vemos que el retorno sobre capital invertido es de 14.50. Siempre queremos más de un 10% que es lo que nos da el SPY de forma histórica. Vemos que los revenidos han crecido en más de 4 billones en los últimos 10 años. El net income ha disminuido en 500 millones, está negativo. El free cash flow ha aumentado en 1.3 billones en los últimos 10 años. Esta es una compañía que no proporciona dividendos así que no vamos a analizar estos dividendos. Vamos ahora a tratar de hacer estimaciones del fair value de la compañía. Vamos a estar utilizando los semi-pressure primero y luego el discount cash flow. Vamos a empezar entonces. Lo primero que necesitamos es ver cuantos son los crecimientos estimados de la compañía en los próximos años. Vemos que en este año se pone un crecimiento de casi 30% y dentro de 10 años de crecimiento se va a desacelerar hasta un 9% aproximadamente. Entonces vamos a nosotros utilizar una aproximación intermedia de estos valores. Vamos a poner en el rango bajo el 10%, en el rango medio un 12% y en el rango alto un 14%. Como vemos, tomando la parte media de esta estimación, estaríamos diciendo que tiene un fair value de la compañía de 604 dólares. Cuando cotiza a 500 dólares, por lo tanto estaría por debajo de su fair value de la compañía. Y utilizando el discount cash flow, esta aproximación, vemos que en esta aproximación tenemos que hacer estimaciones de cuanto va a que ser el cash flow. Aquí vemos el cash flow de los años pasados y este es el cash flow estimado para los próximos 5 años. Como vemos, se estima que el free cash flow aumente de 1.7 billones a 4.3 billones. También tendríamos un retorno sobre capital estimado de 8.79. Recuerden, yo por lo general tomo como media el 8.5, pero en caso de compañías que tienen deuda y que se estima que tenga que crecer a más de doble dígito en los próximos años, siempre le pongo un valor un poco superior. Además, este es el valor que nos dicen la mayoría de los especialistas. Teniendo en cuenta este retorno requerido del 8.79% y también un retorno a largo plazo de 2.5%, vemos que el fair value estimado es de 578 dólares, lo cual está todavía por encima de los 500 dólares aproximadamente que cotiza la acción en la actualidad. Desde el punto de vista técnico, marqué dos zonas de soporte muy importantes. La primera zona, la zona de los 461 dólares, vemos todas las veces que ya actuó como zona de soporte. Y la segunda zona, la zona de los 415 dólares aproximadamente, ya vimos la parte superior de este gap como actuó de soporte y luego tuvimos soporte aquí nuevamente. Así que estas serían dos zonas de compra muy interesantes para algún tipo de trade. Si vamos a ver ahora, también marqué un canal alcista que ha repetado ya varias veces. Aquí vemos el canal alcista de corto plazo. Vemos todas las veces que la parte superior actuó como zona de resistencia y la parte inferior ya actuó dos veces como zona de soporte. También vemos que actualmente está en una zona de compresión. Fíjense cómo está entre la media móvil 200 y la media móvil 20. Así que no considero que esto sería una muy buena zona de entrada, ya que por estadística lo mismo puede salir hacia arriba que hacia abajo. Entonces para hacer algún tipo de entrada para un trade, esperaría que al menos supere la media móvil 200 y luego la 50, que se la va a encontrar inmediatamente. O que venga a buscar alguna de las dos zonas de acumulación, los 461 o 415 dólares. También vemos que los indicadores todos nos están dando compra. Pero por esta razón de que está en una zona de compresión y encontrando resistencia en la media móvil 200 no haría ningún tipo de compra. Como les comentaba, vemos que en el caso del RCI, fíjense cómo tuvimos un cruce de alcista aquí. Y las dos están dándonos entrada, superando los 50 puntos con movimiento de alcista ambos. Vamos a continuar ahora con el MACD. Vemos que el MACD de igual forma tuvimos un cruce de alcista en esta zona y ya tenemos dos litrogramas en verde de forma creciente. Así que es un movimiento de alcista también. Y por último, el otro indicador de outdoor que yo siempre analizo que es el Concord. También nos está dando un movimiento de alcista. Vemos que tuvimos cruces en esta zona y vemos que los grandes fondos de inversión están comprando, que es la zona que está en azul. Por lo tanto, los tres indicadores desde el punto de vista técnico nos están dando compra. Pero como les comentaba, ahora mismo está chocando con la media móvil 200. Está en una zona de compresión entre la media móvil 20 y la media móvil 200, así que no creo que sea una buena zona de compra donde está actualmente la compañía. Esperaría que fuera capaz de romper tanto la media móvil 200 como la 50 o que viniera a buscar una de las zonas de acumulación a los 460 o 415 dólares. En cuanto a los precios objetivos de los especialistas para dentro de un año, vemos que en Joe Financial tenemos un target price de 633, CNN Business 617, T-RAM 636, Sikin Alpha 629. Ese nota un precio promedio de 628 dólares. Los precios actuales de 502 dólares. Por lo tanto, tendremos una ganancia de proyección de 126 dólares y un retorno sobre inversión de un 25%, lo cual es excelente. A modo de resumen, amigos, como les comenté, Palo Alto Network es una compañía que me gusta mucho, la preferida mía en ciberseguridad. Sin embargo, considero que los múltiplos que opera actualmente son demasiado elevados. Tendríamos que decirle un crecimiento de un 12% como vimos actualmente en los próximos 10 años aproximadamente para justificar este PIB ratio que es negativo. También vimos que los ratios tanto de liquidez como de apalancamiento no son buenos. Así que por ahora pienso mantenerme lejos de esta compañía. Desde el punto de vista técnico vimos que tampoco nos está dando entrada. Pero si llega a uno de los puntos de entrada que definí, lo utilizaría para hacer un trade o lo pensaría, analizaría nuevamente la compañía en aquel momento a ver si le empieza a acumular a largo plazo. Espero que este video le haya sido de ayuda. Si es así, recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Y también darle un like al video para apoyar nuestra comunidad. Nos vemos en un próximo video en esta semana y que tengan un excelente día.